Conectad con nosotros ECO arroba ecomedios.com Ahí estamos en el aire Ahí estamos en el aire, dale, ahí estamos en el aire Tomás, ¿qué decías? Que Maglione es un... Sí, sí, ya sé lo que vas a decir Maglione, dale Contá, contá, contá Mirá que interesante, te digo que con Ale habíamos hablado en su momento Cuando siempre era mucho más chico También, cómo fue Cambiando todo Pero siempre apuntándonos para el mismo lado Pero hablamos en otra situación donde éramos Diez veces más chicos Sí, Alejandro Contá un poquitito, bueno, ¿qué hace Maglione? ¿Todo tranquilo? Yo estoy preocupado, yo estuve con un amigo En común, te cuento en la clandestinidad Celebrando el día del amigo Sí, bueno No puedo dar nombre porque fue un delito Así que es una cosa que te la voy a comentar en privado Sí, esto, ningún problema Pero este... Sí, y escuchá Pero este... Estuve con un toallito Sí, ya me imagino, ya me imagino Ya me imagino Encima... Encima los dos de pliegos Con la pinela Con la pinela Con la pinela Encima los dos de pliegos, listo Encima los dos de pliegos Sí, Maglione Yo le quiero preguntar a Tomás algo Dale, sí Tomás, ¿por qué dicen Cremoso de papa en lugar de puré? Mirá, yo tengo la misma pregunta La realidad es que en su momento Teníamos una chef Que es muy, muy buena Y nos enseñó que Este tipo de producto Era un poco más cremoso Así que le hicimos caso A la voz de la cocina Es una estafadora O, o, mandame para que pruebe Porque cremos en papa es un verso Bueno, están como los sommeliers No puede ser Inventando nombres Pero escuchame Escuchame Cuando voy a la cabrera Y un día me ofrecen ¿Cómo era? Sabana de lomo Sabana de lomo Bueno, era para allá Qué mal ejemplo el que has dado ¿Por qué? Bueno, una sabana de lomo Es un error Bueno, está bien Bueno Lo que pasa es que vos tenés Tres amigos nada más ¿A quién le tenemos que creer? ¿A vos que tenés tres amigos? O a vos A Tom River es uno de ellos Andaste enterando Bueno Vamos a los bifes Tomás Bueno Estábamos hablando De cómo los agarró parados Hoy para este escenario Que no No imaginás que te bajen las ventas Me parece que ya estás en un nuevo piso ¿Qué perfil de gente buscás y buscás? Mirá Acá parte de lo que hablamos antes Era la conveniencia Y nuestro producto es conveniente Para un estilo de vida Que cada vez Es más usual en la gente Donde Son gente que Trabajan la mayor parte del día Donde no tienen tiempo libre Que en su mayoría Viven solos O viven en pareja Ese es el típico de gente Que realmente está buscando Una solución Para disfrutar su tiempo De otra manera Para disfrutar ese tiempo libre Que le damos Y que puedan ocuparlo En una serie de Netflix Tiempo con la pareja O lo que ellos quieran Sí Vos hablabas en la pausa Que posiblemente Estás haciendo una ronda De inversión En ese Vos ya hiciste alguna Conté un poco Pará Mucha historia no tenés para contar Porque tenés 26 años O sea Saliste del Kindergarten Y fuiste a Y creaste Simpli Estás bueno Pero a partir de ahí ¿Ya hiciste alguna ronda o no? ¿O cómo está? Hasta el momento Al negocio Lo hemos llevado Los dos fundadores Hasta acá La realidad es que el criterio fue Tres no famos Tres no famos Tres no famos De la familia Ahora que se fue Como vale Digo Llegando al rubro del restaurante El objetivo fue Hacer un restaurante Con mesas ilimitadas Y hacerlo crecer Lo más rápido posible Entonces Es una curva De crecimiento Que es exponencial Donde cada mes Va aumentando Y si uno la ve Realmente sigue Este famoso La forma como El palo de hockey Como se le conoce Y en este momento El objetivo es Poder expandirlo esto Hacia otras provincias Y hacia el exterior Donde te contaba En la pausa Que estamos abriendo México Así que Ya el mes que viene Probablemente Lo tengamos La operación activa Pero Es esta disrupción A la que estamos A la que estamos yendo Cuando vos armás un país ¿Qué armás? ¿Qué significa Abrir México? ¿Una cocina? ¿Cómo es? A ver Físicamente sería Que la gente Ya pueda comprar Y recibir los productos Al día siguiente Eso es el objetivo Obviamente que detrás Hay una organización Súper, súper grande Donde hoy en día Tenemos diferentes motores De crecimiento Que tenemos que adaptarlos Para el mercado mexicano Y va a haber un montón de cosas Que vamos a tener que adaptar Pero La realidad es que Esta tendencia Que la gente quiere comer mejor Y que no tiene tiempo Es algo que se vive En toda Latinoamérica Entonces hay una oportunidad Que realmente Es muy grande Yo quiero poner A Ricardo Chicolino Acá Para decirle Que Ricardo Una startup Desde lo tributario ¿Tiene mucha diferencia A una empresa tradicional? No, esto depende Digamos Cómo encare el negocio Yo creo que Me imagino que va a ser Me imagino que va a ser Una empresa independiente En México Me imagino Este, me imagino que si va Este, a otorgar licencias Acá en la Argentina Este, también va a crear Una empresa independiente Para crear esas licencias O sea, más o menos El modelo de negocio Se repite Como si no fuera Una startup ¿No? ¿Cómo es el estado Una empresa? Es una empresa más Sí Sí, yo creo que él La licencia La tendría que llevar Fuera del país A una A un país De menor Nivel de tributación Y desde ahí Vender las licencias Para otros países Y para Argentina Me parece a mí ¿No? Yo haría eso ¿Ahí cómo vos estás armando? ¿Vos lo estás pensando Donde ustedes se instalan O vas a tener Un partner En México? A ver, son partes De las fases Que uno va Que uno va armando Depende de cada negocio Nosotros empezamos Con un partner Y desde nosotros Después estar a cargo De toda la cadena Entonces Realmente hay un montón De alternativas Pero lo más importante Es esta rapidez Para poder implementarlo Justo ahí en el chat También decían En Chile Nosotros en Chile Ya estamos empezando a operar Así que Es parte de eso también Y digamos Todo tiene que ser Operación local Con cocina local No podés Llevar cosas congeladas No tenemos A ver Como poder se puede No es la velocidad Que necesitamos Para hacerlo Es mucho más rápido Y eficiente Y también a nivel costos En este momento Poder producirlo En cada país Así que Ese es un poco El camino que tomamos Imagínate Llegan a México Y no llegan a Pilar Estábamos terribles No, la verdad que Es un tema de probabilidades Juancito Te vengo reclamando Hace cuatro meses ya Pero bueno No importa Flor ¿Cómo estás? Flor es nuestra Es nuestra experta En bienestar Tomás decía recién Que la gente Tal vez prefiere Tener algo más sencillo Para poder ver más Netflix Y entonces pone la bolsita 15 minutos Y ya está ¿Cómo ¿Cómo solo Contemporizás Con lo que estás viendo vos En el mundo Mindfulness Y todo eso De que la gente Está dedicándole Más tiempo a la cocina Para ocupar más la cabeza? ¿Se puede convivir En este tipo de cosas? Yo creo que La solución de Tomás Es excelente Porque ahora A esta altura De la cuarentena La gente ya se cansó De cocinar Y de probar Los dotes culinarios Y de digamos Así como Todo lo que En un primer momento Era novedoso Bueno Hagámoslo En todos los rubros También en el rubro De la cocina Dejó de ser tan atractivo Y tan interesante Y empezó a Tener una carga O un peso Porque es como No había elección No había otra forma Había tiempo disponible Y ahora En este volver Como a la nueva rutina O a la nueva normalidad Es como una propuesta Digamos El delivery Seguramente Los indicadores Fueron subiendo Y van a seguir subiendo Probablemente En la medida Que el bolsillo Acompaña Si el bolsillo No acompaña No Digamos No es una opción Pero en aquellos Que pueden Va a seguir siendo Una tendencia Que va a seguir en alza Digamos Si la propuesta Los restaurantes Que están sobreviviendo Están promocionando Este tipo de De logística O de modo de gestión Pero sí Maillone Dale dos una Y después yo tengo Una Que tenga que ver Con barreras De interés Yo una De las preguntas Que le haría Una es que quisiera Que explicara bien Sobre todo Para los oyentes Cómo es el producto En qué consiste Porque creo que No hemos ido Primero que nada A explicar Cómo es el producto Y una pregunta Y una pregunta Que me parece Crucial Fundamental Es ¿Por qué Hay que estar Con la pareja La esposa Y no con Él o la amante? No entiendo Esta cosa tan rígida En ese sentido No discriminamos Ale Es apto para todos Uno puede estar solo También No hay que dar explicaciones No las pedimos Tampoco Online Pero usted dijo Si usted está Con su pareja Pareja ocasional Pareja ocasional Es a libre interpretación Estoy muy atento A esas cosas Me molestan mucho Estoy muy atento Tienen la generación De felicidad O sea Ellos lo que hacen Es Si vos necesitás Una pareja También te la consiguen Seguramente Ah Bueno Para vos Por línea privada Eso no sé Si es un abogado Pero creo que Estamos infringiendo La ley Así que Eso lo dejamos Para otra conversación Ahí no Pero contá Cómo es el producto Específicamente Mirá A ver El producto Específicamente Es Es ultra congelado Y envasado al vacío Lo que hace Es conservar Todas las propiedades Y nutrientes Propias de cada alimento Y que uno lo pueda regenerar Y que quede como una comida Recién preparada Eso es a lo que apuntamos Y un poco Linkándolo Con lo que Con lo que le preguntaste a Flor A ver Nosotros apuntamos A que la gente Pueda vivir en equilibrio En lo que Para cada uno Signifique eso Que entiendo que Flor En ese sentido Va a estar alineada Nuestra manera De entenderlo es A ver El equilibrio Se compone por La alimentación que tenemos La parte nutricional Y la salud mental Y física Que podamos tener Entonces si logramos Dentro de todo Una propuesta Que se adapte a cada persona Para cada situación Creo que es la parte Donde está más interesante Esto ¿No? Carlos Cotino Que te pregunta Hasta dónde llega El producto ¿Cómo es el mapa? Y mirá Hoy tenés Capital entero Zona norte Sur Y oeste Salvo Pilar Que está Juan Y ahí ¿Cómo haces? ¿Hacés alianzas? ¿Cómo ¿Cómo armaste? ¿Vos Distribución propia? Mirá Aparte de lo que decíamos Que somos una empresa De tecnología Es porque Hay mucha parte De tecnología Metida en las entregas Nosotros No son Empleados nuestros Pero sí hacemos Toda la inteligencia Y todos los ruteos Que eso requiere ¿No? Entonces Hay mucha parte De laburo operacional Y de eficiencia Detrás de eso Para hacer que puedan rendir Y pensar que son Entregas diarias Entonces Realmente son Cientos y cientos De platos Que Que se mandan a las casas Carlos Ahí viene un poco Lo de la tercerización ¿No? Que hablábamos hace un rato Digamos Tiene mucho que ver eso Sí Efectivamente Efectivamente No sé con quién Tercerizan toda la distribución Imagino que puede ser Alguna de las Plataformas Que uno conoce Pero hay que Ponerle un poquito De foco a eso Nada más Para hacia el futuro ¿No? Mirando para adelante Consecuencias Si querés ampliar No necesito nombres Pero básicamente ¿Cómo lo tercerizás Esa distribución? Mirá No trabajamos Con ninguna de las Plataformas Que se conocen Sí es un Trabajo Parecido En ese sentido Pero son Son gente Que trabaja Para varias empresas Entonces Ellos facturan A cada uno Y nosotros Y nosotros No somos El eje principal De su negocio Sino que Trabajan En diferentes Partes del día Nosotros Solo agarramos Dos horas De De ese horario Laboral De ellos Ah, mirá que bueno O sea No, no No, no Es una alternativa Un rápido Y luego Perfecto ¿No van a entrar A las plataformas? No No, eso no Eso no más que nada Porque son negocios Distintos Nosotros Lo más importante Que tenemos Es que para lograr Cierta personalización Y ir adaptando La propuesta A cada persona Si lo vendiéramos A través de una plataforma Es como vendiéndolo A un supermercado Donde vos en definitiva Lo vendés a una marca Y no sabés Quién lo compra Cada cuánto No sabés cómo No sabés qué le gusta Entonces Se pierde Todo tipo de desinformación Perfecto Entonces para La percepción De la gente La distribución Es de Simplit Aunque tengas Una marca blanca Que te lo hace Sí Vale Mi pregunta es Este ¿Por qué no nos contás Un poco El menú Más habitual Digamos ¿Cuáles son Los productos Más habituales Que se venden Y en qué Promedio de costo Están andando Puestos ya en la casa Mirá A ver Empiezo por Por la parte final El tema de costos Hoy en día Somos un poco más caros Que un supermercado Y estamos abajo De un delivery Estamos hablando De alrededor De 300 pesos Por plato Que dentro de todo Entendemos que Es bastante competitivo A ver Me preguntaste ¿Qué tipo de platos? Nosotros al principio Pensábamos Que iba a estar ligado A si vos querías Todos platos fitness Todos platos Vegetarianos Todos platos saludables Gourmet Y la realidad Hablando de balance De vuelta La gente quiere Encontrar ese balance Y hoy en día Es una mezcla A ver Donde tenés productos Como la bondiola Braseada Que está braseada 48 horas Y realmente sale Súper rica Mezclada con la oferta De diferentes guisos Diferentes estofados El locro Por ejemplo Para 25 de mayo Y para el 9 de julio Fue un furor Y creo que Es donde más Se puede percibir Este sistema ¿No? Ale ahí creo que Me vas a dar la derecha En donde todos Estos sabores Dentro de todos Se destacan mucho más Que quizás En un pollo brillado Entonces acá Se puede apreciar muchísimo Sí Justamente Una de las cosas Que son muy importantes En estos productos Vos sabés que hoy Esa propuesta Que hacen ustedes Algunos cocineros La han adoptado Le llaman cajas Y va el producto Para ser reconstruido Y yo me acuerdo Que con algunos De los que hablé Es este Hay que tener mucho ojo De las cosas Que viajan mal Es decir Hay cosas Que viajan mal No tiene caso Un bife de chorizo Ya preparado Viaja mal No 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 tiene solución La pizza La pizza Que se está desparramando Para los costados Por eso Si hay cosas Que viajan mal Es decir La pizza No han logrado Que sea Desde siempre La misma pizza Que si la comidas En la pizzería Han hecho de todo Para que la pizza Llegue fenómeno No llega fenómeno No tiene caso Ponés buena voluntad La terminás de cocinar En tu horno Lo que vos quieras Pero yo creo Que lo importante Vos has hablado Justamente de guisos Y cosas Eso viaja fenómeno El locro Viaja fenómeno Es una cosa Que no No falla Viste Está muy bien ¿No? Total En vegetales Por ejemplo En vegetales ¿Qué es lo que hacen? Mirá A ver Del lado De platos Veganos Por ejemplo Fuimos los que lanzamos La No pere Pere Para los oyentes Para los oyentes Vegano No es vegetariano Ojo No Sin lácteos El vegetariano Opina que vos Podés comer lo que querés Para el vegano Si vos comés Una pata de cordero Sos un asesino En serio lo digo Hay un tema político Complicado No podés usar ropa de lana Porque te estás haciendo Torturando a la pobre Ovejita Es como Los peronistas Y los K Digamos Perdón Para mí son lo mismo No me ventas Yo no estoy en un programa político No me ventas Perdón Listo No me interrumpas Más a Tomás Dale No, no, no Mirá Del lado de por ejemplo Uno de los platos Veganos En este sentido Que fue furor Desde abril Hasta el mes pasado Y todavía sigue En el ranking De top 3 Es la hamburguesa de carne Que está hecha A base de plantas Que no es carne Donde fuimos Por suerte Los que la lanzamos Es como una empresa chilena Que la lanzamos Y la verdad Que viene siendo Espectacular A nivel ventas Y la gente Está queriendo Probar algo distinto Y un sustituto De la carne En este sentido Pero después A nivel vegetales Tenemos Hay unos que llamamos Fit bowl Que son como Famosos bowls Más llevados al lado Que son fit Donde vos tenés Por ejemplo Una mezcla de vegetales Legumbres Con quinoa Y se transforman En una mezcla Realmente súper rica Y a nivel nutricional Son bastante completos Y esa es la otra parte ¿No? De donde Todo lo que hacemos Tenemos un equipo De nutricionistas Que es el que le da Al aval Y antes hablábamos Con Flores De esto Del balance Tiene que tener Cierta coherencia Con lo que estamos buscando Entonces Todo está pensado También desde el lado Nutricional Sí, Tomás A ver Los socios son Dos nerds Y tienen un equipo De nutricionistas Abajo O hay un cocinero Contá un poco La cocina Mirá A ver El backstage Para los nerds Para los nerds Es el backstage Para los nerds La cocina Mirá De dos fundadores Se puede decir Que dos nerds Solo que a uno No le gustan los excels Y a uno sí Yo soy No sé si imaginan Pero creo que El que no Donde mi socio Es súper analítico Después tenemos Obviamente En el equipo de la cocina Un chef Y un supervisor De la operación Más allá De la gente Trabajando En la cocina Después tenemos Un equipo de programadores Que es la base De todo Y todo lo que decíamos De empresa de tecnología Después tenemos El área De experiencia Del cliente Donde tenemos La parte De la gerenta De felicidad Que me dijo Juancito Que la robó Bienvenido Tenemos también La parte de marca Entonces Creo que es un equipo Bastante variado Para poder hacer Una experiencia Completa En ese sentido Ahí me gusta eso Que cuente Por favor La experiencia De la gerenta De felicidad O sea Porque también Estamos en un tema De postventa Claudio O sea No es solamente Vender Sino seguir En contacto Con el consumidor Y eso le sirve Como una herramienta Cualquiera Que nos esté escuchando Sí Sí La realidad Es que también Queremos saber Qué le pareció Cada plato A cada uno Queremos entender Cómo fue eso No es Estar en la casa Y entrar por primera vez Es recién El primer paso Pero nosotros Apuntamos a que La gente De acá A cinco años Todas las comidas Del día Estén Bajo Bajo esta premisa De que puedan disfrutar Su tiempo Y que no tengan Que ocuparse de esto De más está decir Que no estamos hablando Del fin de semana No estamos hablando De días Donde la gente Busca algo distinto Nosotros vamos A resolver El día a día Después depende Cada uno Qué quiera hacer El resto de los días ¿No? ¿Puedo ser malo? Todo tuyo Hay una experiencia Que Pudo haber sido Muy exitosa Y no lo fue Porque no tomó Algunos recaudos Y quizás Mi mirada Se sirva para Por lo menos Ponerlo en la balanza O analizarlo Y la experiencia Es guapaletas Guapaletas ¿Qué hizo? Una revolución A los impliques ¿Sí? Metió un helado En palito Antes nosotros Cuando éramos chicos Tomamos palito Bombón helado Después Pasó Todo fue más cool Todo más chill Como dice mi hija Ahora de 13 No Cool Quedó viejo Y guapaletas Fue un furor Pero ¿Qué le pasó A guapaletas? No Previó Que la barrera De ingreso Era muy baja Porque un día Fredo Le puso el palito Otro día Luciano Le puso el palito Y apareció Burrata Con los palitos Y todo tiene palito ¿Sí? Me da la importancia Presión Bueno Y hoy guapaletas Tiene problemas No ¿Por qué? Porque Nada Pasaron muchas cosas ¿No? Creció de una manera No tuvo alternativa Para moverse Y los que ya tenían Armada Toda una Una cadena Fredo Te metió el palito Y ya te está compitiendo Pero Daniel tiene paletas Todos tienen paletas ¿Puedo terminar? Claro Daniel Entonces ¿Qué es lo que yo estoy pensando? Simple Es un guapaleta De la comida Un revolucionario Pero yo ya recibí Tres bolsitas De marcas Tradicionales Que se metieron En la bolsita ¿Cómo vas a jugar Ese partido? Para que no te pase Lo de guapaleta Mira Esa pregunta Súper interesante Acá es donde realmente Entra en juego La parte De tecnología Este es un negocio Donde Solo así No crece Digo Hoy los restaurantes Que lo están haciendo También hay chefs Muy pocos Lo van a poder Hacer escalar Es algo En parte Por el momento Y es algo que El modelo tradicional De estas empresas Que lo están haciendo Donde tienen costos fijos Realmente altos Esto no salva el negocio Esto es algo Que es momentáneo Y ahí es la diferencia De lo que te decía De un negocio Que puede crecer Lineal Con una que puede crecer Exponencial Sin duda Es un riesgo Creo que en parte De eso también Más allá de la tecnología Que podemos tener Y de cómo podamos Hacerlo crecer Está la parte De reinventarse Constantemente Eso Lo hemos hecho Y hoy en día Somos Quien por suerte Estamos subiendo La vara cada vez más Desde ya con diferentes productos Ahora un lanzamiento Súper súper grande Dentro de muy poco Y son dentro de todo Seguir haciendo girar la rueda Creo que eso Combinado Con la capacidad De poder hacerlo Realmente crecer Y hacerlo Un negocio rentable Es una bomba Que puede funcionar Y esa es donde apuntamos Ni hablar Que como decías antes No quiero dar muchos detalles Pero estamos justo Cerrando una ronda De inversión Que es bastante grande Que también nos va a dar Las habilidades para esto Para poder seguir Inyectándole plata A esto No es un negocio fácil Es un negocio de volumen Y no hay muchos Que puedan llegar a ese volumen Sosteniéndolo Creo que ahí está La parte complicada De esto Sin duda Hoy el mercado Se llenó De opciones Y me parece Que también eso Nos impulsa a nosotros A seguir elevando La vara Pero es una excelente pregunta Claudio Lo que hemos visto De casos Hace poquito Se lanzó Una cocina De un lugar Tradicional También que Que has publicado Pero también La lista Vos ves que eran Platos de promedio 750 pesos Contra Es como cuando hablamos Del negocio Del noble Ahora es la empanada Barata Con respecto Bueno No digo que la comida De Tommy Sea barata Al contrario Pero digo Tiene comidas elaboradas Con la escala Que tiene Justamente Con la escala Que tiene Y el ultra congelado No es lo mismo El tema del sabor Y todo Y una carta De 300 Contra un negocio De 750 De promedio No es competencia En este sentido Esa es mi interpretación Mi interpretación comercial A ver Lo que siempre digo Incluso Lo hablamos con los fondos Y con todo Nosotros no inventamos La pólvora En ese sentido Lo que sí hicimos Fue juntar Varias piezas Al rompecabezas Que son bastante Difíciles de juntar Que hoy en día A ver Mis viejos Que vienen el rubro De gastronomía También Ellos no podrían hacerlo Porque le está faltando Una gran parte Entonces Creo que hoy en día Como equipo Y como empresa Estamos juntando Esas piezas Al rompecabezas Que mezcla de tecnología Producción Y dentro de todo Y dentro de todo Esta experiencia De poder escalarlo No es imposible Obviamente Pero es una combinación Que entendemos Que es complicada De lograr Pero la verdad O sea Tu pregunta Realmente va Como al punto Yo le agregaría Yo estaba en la base ¿Venden la participación? Porque a mí me parece Que hay un espacio Donde vos tendrías que tener un posicionamiento Que el presidente De los grandes puntos De restaurando En el Faena Divino Pero en el Palacio Du Bo También hay gente Que te puede comprar ¿No? Bueno Obviamente Me fui de la reunión Porque yo de una manera Que le quería decir Che Me parece Me parece que está bueno Que hagas cosas En el mundo Donde estoy yo Porque Esos pibes También tienen plata Para poner fichas Bueno Obviamente Nunca pasó Santiago Berinquiz Y Andy Freire Se fueron de restaurando Y restaurando Se vendió en un dólar Un dólar Un dólar Un dólar Por eso digo Ahora que vas a tener plata Yo tendría en cuenta Este detalle De lo que es Posicionamiento de marca Y reputación Y todo eso Y el mejor ejemplo El mejor ejemplo De todos Es Coca-Cola Compañía Que invierte Toneladas De plata En posicionamiento De marca Todos nos decimos ¿Es necesario Que Coca-Cola Ponga plata En publicidad? Si nosotros Ya decimos Pedir una Coca Bueno Por algo Una misma botella Exactamente igual Desde mil ocho ochenta y pico Un mismo logo Desde mil ocho ochenta y pico Sigue vendiendo ¿No? Y se hace Ornas de otro lugar Nada Pequeño tip De una experiencia Que tuve Que yo creo Que en este momento En este estadio De toda Estatup Es clave También mirar Esa parte de reputación Digo Si te la tomo Y de hecho Coincido Obviamente la respuesta Es mucho más complicada Me encantaría Que fuera más simple Creo que si es la sumatoria De varias cosas Por un lado A ver Hace el cliente Diversificarlo Para diferentes tipos De productos Desde el lado De alianzas Seguir haciendo alianzas Más allá de las que tenemos Hoy por ejemplo Con Negatlón O como puede ser Con esta empresa De Chile para la carne Por otro lado El hecho de A ver Creo que Te diría que es cliente Alianzas Y seguir elevando La vara Con lo que decíamos antes Ahora estamos Por sacar un producto No sé cuánto Puedo contar Pero que es Abarca segmentos De empresas Por ejemplo Donde va a ser Un ruido Bastante grande También Y me parece Que eso es El hecho De hacer la rueda Girar Y ahí está La parte más complicada Es la parte Que más me gusta También Pero la verdad Que coincido Con vos Y en ningún momento Es descuidar Lo que estamos haciendo Ni mucho menos No, me diste Me diste Una respuesta Espectacular Que la complementó Juan Con 300 y 700 Yo No tenía previsto Cuánto No sé Cuánto era el precio Que cobran Los guapaletas Digo, ¿no? O sea La manera De neutralizar El efecto Guapaletas Con un frego Que te lo vendía Al mismo precio Es que Frego no lo vendía Al doble De lo que valía Guapaletas Entonces ahí sí La barrera de ingreso Es muy baja Ahora Si vos tenés 300 Y el nuevo Tienes 700 Ahí está la barrera de ingreso Ese es el punto Y es más Y para responderte eso rápido Te diría que Tampoco te diría Que hay una barrera de ingreso Una que sea Sino que Son varias Chiquitas Me encantaría decirte Que hay una Que esta es infalible Pero me parece Que siendo honesto Hay varias barreras Pero más chiquitas Cada una Perfecto La verdad Espectacular A mí lo que Lo que creo Que va Lo que cuenta Por supuesto Por eso pregunté Por el precio Mi segunda pregunta Porque sé Lo que están dando Vuelta en el mercado Y sé lo que Están cobrando Entonces yo recuerdo Que salió uno A hacer delivery Y este Y hacía Textual Lo que voy a decir Ravioles de langosta Y el plato De ravioles de langosta En tu casa Costaba 1600 pesos Exacto Y le dije Me da la sensación Que en esta etapa De la pandemia El encierro La no Salvo que sea Ese empleo público No tenemos Mucha guita Los empleados públicos Están felices No saben qué hacer Con la plata No gastan en viajes Cobran puntualmente Están felices Los tipos La realidad Es que El precio Tiene mucho que ver Pero en este producto También tiene que ver La calidad La calidad De producto Porque en serio El cremoso De papa Tiene que ser en serio Un buen cremoso De papa Y el Este Y la calidad De servicio Porque yo Que me Por mi oficio En estos cuatro meses He probado Y estoy probando De todo Están los que Te vas Bueno Te llega a las 12 Perfecto Y llega a las 2 Menos cuarto Y no es lo mismo Porque a las 2 Tenés un A las 2 Tenés un 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 zoom Un meeting google Y sonaste Viste No sabes Que es lo que Puedes hacer Y después La calidad De lo que hacés Cuando vos Lo reconstituís Metiéndolo En una cacerolita Y dándole Un buen shock De calor Realmente Lo que sale ahí Es muy importante ¿No? Y es donde Vamos a ver Si me podés competir Podés competir En propa Vamos a ver Si me podés competir Buenísimo Total Totalmente de acuerdo Les dejo si quieren Una frase A ver que Si sirve como cierre Es algo Hacia donde estamos apuntando La manera que la tenemos de ver Es que siempre nosotros Nos acoplamos A opciones que ya estaban Preestablecidas Digo Ale Yo voy a un restaurante Y elijo las opciones que hay Voy a un supermercado Y elijo lo que hay Nuestra manera de entenderlo es Que debería ser completamente al revés Que las opciones Deberían adaptarse a nosotros Según lo que a nosotros nos gustan Necesitamos Y estamos buscando en ese momento Espero que sirva eso A ver No, para, para, para Explicar otra vez Ahora porque me perdí yo Es decir Vos no es que adaptás cosas Del restaurante para acá Sino que Vos pensás El sol del sistema solar Es el cliente Y vos le quedás Le quedás pronto para eso A través de Exacto Hacia eso vamos Y lograr esa personalización Creo que es la parte Más complicada de todo Ahí estamos yendo al corte Claudio Nos acaban de avisar Y lo que quiero dejar Como frase Que también destaco De Tomás Es Queríamos generar Un restaurante De mesas ilimitadas Que me parece que hay Eso me gustó Los representa Los representa Los representa Bárbaro Creo que tenemos que ir al corte Tincho Muchísimas gracias Y volvemos Un placer Muchísimas gracias Tomás Un crack El número uno De Simplit Compartió con nosotros Empimerados Seguimos con Mami Seguimos con Chicolinos Seguimos con Flor Seguimos con Continuo Terminamos el programa En un ratito nada más Pero vamos a una tarde Vale No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue El zika Y el chikungunya Evitemos que los mosquitos Piquen y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules En la cuna de los bebés Y demos vuelta Con tenedores Para que no se acumule el agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información En argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Ay, pero qué tarde ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar Porque si no no llego No llego, no llego No ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno, vos ahora Te tenés que ir Sí, pero yo quiero Hablar de esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Gracias por quedarte en casa Gracias por no ser familiero Por el aguante de vivir sin fútbol Por hacer que cada día sea distinto para los más chicos Pero también gracias por salir Y arriesgar tu vida para salvar muchas otras Por ir al campo Por llevar el trabajo a los más importantes Por estar ahí En la caja del súper Como si nada hubiese cambiado Gracias por el esfuerzo Por el optimismo Por darle para adelante Aislados Pero más unidos que nunca Argentina unida Argentina presidencia Descarga gratis de tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos en vivo Informarte con las últimas noticias Y entrevistas en audio y video Búscala y bajate la aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios Mil dos 20 Estamos en el aire Mar León Había gente muy buena ¿Dónde? La gente muy buena que había Era en el grupo de Restaurando Ellos tenían gente Gente muy buena Que trabajaba muy bien Y es evidente Que es el No saltar a tiempo ¿No? No darte cuenta Que cambió Cuando no te das cuenta Que cambió todo tu mercado O tu propia realidad Y no te adaptaste ¿No? Interesante Ay, ay, ay Reforma tributaria Chicolino Cuente Sí, vos sabés que Se está discutiendo El tema de Cuál es el alcance De la reforma tributaria Porque En realidad El país Necesita Una gran Reforma tributaria Fundamentalmente Que reduzca Que reduzca La carga tributaria Y que además Reduzca La cantidad De impuestos Que hay en el país Pero paralelamente A esto No es el mejor momento Porque Cualquier reforma Claro Cualquier reforma Tributaria Este Hoy fracasaría Porque Si hablamos De bajar impuestos Y de bajar la presión Tributaria Estamos hablando De bajar la recaudación Sí Y hoy Es imposible Bajar la recaudación Entonces Este Sin embargo Se está pensando En una reforma Tributaria Que no aporte Disminución De la carga tributaria Disminución Del pago De los impuestos Sino que aporte Mayor Este Simpleza En la liquidación De los impuestos Y que sustituya Impuestos Que no aportan Demasiada recaudación Pero sin embargo Implican Un costo administrativo Para las empresas Este Entonces Se está cambiando Un poco En el sentido Que se le va a dar A la reforma Tributaria Entonces Se está pensando En cosas Un poco más simples ¿No? Así como El lunes pasado Hablamos De Este Las empresas Que tienen Importantes Saldos a favor En el impuesto A los ingresos brutos Y cómo resolver Y cómo resolverle Ese problema A las empresas Que le ocasiona Costos financieros Porque tener Un saldo a favor Que se incrementa Y que permanece En el tiempo Es un costo financiero También se está hablando De una cosa Otra cosa muy sencilla En el impuesto Sobre los ingresos brutos Ustedes vieron Que En el impuesto A los ingresos brutos Para las empresas Que diquieran En el convenio Multilateral ¿Sí? Es una Esto implica Que Las empresas Pagan El impuesto A los ingresos brutos Y lo distribuyen Entre distintas provincias ¿Sí? Este Pero es El total De las ventas Que tiene una empresa Multiplicado Por la alícuota Del impuesto A los ingresos brutos Y esto Se distribuye Entre varias provincias Entonces Entre estas provincias Suelen haber Algunas Que tienen saldos A favor Y otras Que tienen saldos A pagar Lo que se está hablando Es que Se compense Entre provincias Por ejemplo Si yo tengo Un saldo a favor En la provincia De Buenos Aires Y un saldo a pagar En la ciudad autónoma De Buenos Aires Que se compensen Entre ellas ¿Sí? Sería una manera De facilitarle La vida A los contribuyentes Y evitar Lo que pasa hoy Que si Tengo un saldo Afuera de una provincia Tengo que ir Pedir que me lo devuelvan Tardo dos años Para que me lo devuelvan Mientras tanto Sigo pagando En la otra En que tengo que pagar Entonces Serían puntos De una reforma Tributaria Que no sería Una gran reforma Tributaria Pero sí Sería Ir simplificándole La vida A los contribuyentes ¿No? Es una Manera De empezar Por lo más simple Pero que tiene Efecto Sin ninguna duda Tiene efecto Mariano Lo que le quería Preguntar A Chicolino Es Yo soy abogado Y a veces Tenemos la sensación Ahora Digo Soy abogado Para aclarar Que no soy contador Para aclarar Este panorama Y es Que los impuestos Son complicados Porque la corporación De contadores Que manejan La FIP No desean Que sean Sencillos Y yo doy un ejemplo Hace 30 años Yo vivía en Brasil Y un abogado Amigo mío Estábamos un día Charlando con él Mientras llenaba Una hoja Una hoja ¿No? Y le digo ¿Qué estás haciendo Mientras charlamos? Dice Estoy haciendo El impuesto A la renta De Ico Mi hijo Que vive en Nueva York Me mandó Todos los comprobantes Le digo Pero vos sos abogado Como yo Vos haces La liquidación Sí, sí Yo Esto me lo mandan Ya listo Impreso No había internet En ese momento Y yo lo lleno yo Con todos los comprobantes Que me mandó Ico Le hago la La liquidación De impuestos Yo mismo Después fui a Chile Ahora más adelante Y es lo mismo Te mandan ellos Ya la planilla Por internet La llenas Vos la devolvés A devolver Y ya están los impuestos No hay contador De por medio Está todo ordenado Esto No estoy hablando De empresas De personas Individuales Yo En una época Que era rico Como de Estefano Tenía Tenía Dos casas Dos autos Y este Y venía Mi contador Todos los años Con un Bibliorato Un Bibliorato Donde yo puse Un año Porque las conté Puse Dieciocho Firmas Para poder Presentar Mi liquidación De impuestos De ese año Yo solito No mi empresa Yo Entonces la sensación Que nos queda Es que es un poco El criterio Que se decía De los autos Alemanes Para que hacerlo sencillo Si se puede hacer Más complicado Hola Ricardo Si Tiene razón Este El sistema Tributario Argentino Cada vez Es más complejo Este Y En la época De Menem En la época De Cavallo Que fue una época En que trató De simplificarse Este Que se hizo Un pacto ¿No? Entre todas las provincias Firmaron un pacto Para reducir La carga tributaria Todo eso Duró poco Pero El problema Nuestro Es un problema De la génesis Porque Nosotros Decimos Una cosa Y después Hacemos otra Entonces Este Había un juez Que se llamaba El juez Cruciani Que un día Dijo Muchachos No escriba más leyes Con las leyes Que tenemos Es suficiente Lo único Que tenemos que hacer Es aplicarlas Nada más Es verdad Este Y esto es así Le damos Tanta complejidad A la liquidación De impuestos Que se torna En algo Que llega a ser Para especialistas Cuando Recién decía Alejandro Cuando en Estados Unidos Por ejemplo Es el país Donde más fácil Se liquidan los impuestos Este Lo mismo ocurre En otros países En España Por ejemplo Pero Bueno Es nuestra Es nuestra Idiosincrasia De complejizar las cosas Totalmente Lo hacemos Súper difícil Y súper complejo Cinco minutos Quedan Mariela Vas a tener que decir Otro día Lo de San Martín De los Andes Igual Me he suicido Me he suicido Vamos con Flor Vamos con Flor Vamos con Flor Vamos con Flor ¿Cómo es esto R Menos R? Yo coloco R y R Que es Ricardo Rodríguez Director técnico R igual a R R igual a R La relación Igual resultado Tiene que ver Con una fórmula Que yo suelo Aplicar mucho Con mi trabajo Con individuos O con grupos Que tiene que ver Con que la calidad De nuestros resultados Tiene que ver Con la calidad De nuestras relaciones Generalmente Nosotros intervenimos Siempre estamos Muy enfocados En el resultado Entonces intervenimos En sistemas En procesos Cambiamos el objetivo Pero No trabajamos Sobre nuestro mapa Relacional O sobre los vínculos Que tenemos O que son necesarios Para poder alcanzar Los resultados Que queremos Entonces siempre La pata relacional Suele quedar postergada Y no lo vemos Como algo medible O como algo Con posibilidad De ser intervenido Para que el resultado Sea el que yo espero Bueno Quizás yo tengo que intervenir Con mi socio estratégico Que puede ser un proveedor Puede ser otra persona Dentro de la compañía Puede ser mi jefe Puede ser alguien De mi equipo Necesito empezar A coordinar mejor opción Las acciones Por eso necesito No sé Mejorar el vínculo Que tengo Porque cada vez Que nos vemos Nos ladramos Y no lo vemos Como oportunidad Para intervenir Porque Y difícilmente Si yo tengo Un vínculo Muy malo Ponerle que vos Vos seas mi socio estratégico Y yo me llevo Pésimo con vos Difícilmente El resultado Que quiera lograr Si vos estás Digamos Involucrado En el 80% De la operatoria Sea bueno Digamos que Yo lo uso Con otras palabras Yo supongo que Todos vivimos De los círculos virtuosos Y de los círculos viciosos Justo con Chicolino Ayer que salimos A caminar Hablamos de eso El que Digamos Toda la gente Que empieza Desde el lado Del círculo vicioso Nunca llega A un buen resultado Nunca Nunca Totalmente Está pero como estudiado A ver El retrato también Es parte del círculo virtuoso Digamos En ese sentido Pero Es como parece obvio Cuando se dice Pero no hay tanta conciencia Al momento de Querer lograr algo De la importancia Que tiene El vínculo Y la relación Con los que sean Los socios estratégicos Cada uno Siempre cuando Para hacer un mapa relacional Hay que identificar Cuatro o cinco Personas claves Tampoco hay que hacer Un mapa relacional Inmenso Y hasta la relación Puede ser Cómo me relaciono conmigo Qué historia me estoy contando Y qué me estoy diciendo O cómo me relaciono Con el virus Que hay hoy Con la pandemia Digamos La R de relación Digamos Puede ser Otra persona diferente O puedo ser yo Conmigo mismo Yo digo No voy a poder Digamos Es como Infinita La forma Es interesante Como podemos Agregarle un dato Ahí Y le podemos Meter Digamos Vos decías Para llegar al resultado Podemos llegar O por el Pegarle azotes A la gente O bien relacionado Se das con mucho más Holgura Fíjate lo que pasa En el fútbol ¿No? Para mí hay dos casos Íconos Que son El Atlético de Madrid Y la selección uruguaya Donde vos Donde vos Digamos Te das cuenta Al toque Que la relación Es lo que lleva Para adelante Claro Digamos Claro Vos sabés que En el Atlético de Madrid Los jugadores Todos los jugadores Que tienen en la cancha Vos le transpirás Le apretás la camiseta Y sale sudor Y en los uruguayos Es lo mismo Y eso Vos sentís que La relación Está tan firme Mientras que En los otros equipos Decís Hay uno Que fue un vago Y vos En el Atlético de Madrid Y en Uruguay No encontrás vagos Vagos Vestuario Vestuario Cabaret O la estrellita O sea Todos esos problemitas Que hay En los grupos humanos En los grupos humanos Me parece Me parece Que ahí Flor Tenés un punto Para indagar Mirá Madrid Y mirá Uruguay Justo me pusiste El fútbol Que soy un cero Claro Bueno no Pero por eso Pero te lo tiro Porque Cada parte de la gente Con la que interactúa Son hombres Y entonces Tal vez ahí Buscaste algún experto Porque la psicología Sí, sí, sí Porque es una fórmula Que no falla Digamos Podés ponerla a prueba Constantemente Y no falla Y de hecho Es sobre el mundo Relacional Y el mundo Conversacional Sobre donde intervenís Para poder lograr Algún cambio distinto Siempre No hay otra forma De cambiar Patrones Que venimos arrastrando Nuestros círculos viciosos Se cambian desde ahí Bárbaro Bueno, ya no tenemos que ir Porque se nos fue el programa El lunes que viene Nos contaron De San Martín De los Andes Por favor Por favor Buenísimo Chicorino Gracias Juancito Mil gracias Gracias al equipo Gracias Un placer Un placer Un placer como siempre En primeros Intenso Intenso Pymes Empoderadas Les deseo una excelente Semana para todos Gracias Igualmente para ustedes Gracias Hasta luego Chau, chau Que tengan Un placer de bancos Me descargué la app Cuenta DNI En mi celu Y pude hacer transferencias Desde casa Se las recomiendo También pueden hacer Extracciones en el cajero Aunque no tengan Tarjeta de débito Lo único que tienen que hacer Es entrar a la tienda De descargas De su celular Buscar cuenta DNI De banco provincia Y descargarla Es fácil Porque solo van a tener Que sacarse una selfie Y dos fotos a su DNI Y después abrir Una cuenta gratuita O vincular La que ya tienen Está muy buena Porque no tienen Que moverse de su casa Y se habilita En 72 horas En Fibercorp Telecom Queremos que tu empresa Esté totalmente protegida Por eso ofrecemos El mismo servicio Con el que cuidamos Nuestro negocio Brindamos soluciones Para proteger Integralmente a tu empresa Y que nadie más que vos Puede acceder A la información vital De tu negocio Fibercorp Telecom El partner tecnológico Que tu empresa necesita ¿Quieres recuperar tu sonrisa? Consulmed Te ofrece atención integral De primera calidad En todas las especialidades Con guardia Las 24 horas Contamos con clínicas propias En Belgrano y Recoleta Y una red profesional En todo el país Comunicate con nosotros Al 5217-4400 Busca nuestro WhatsApp En www.consulmed.com.ar Y conocenos En nuestras redes sociales Consulmed Más de 30 años Generando sonrisas Esto no es una publicidad De Rexona Es un mensaje Para la comunidad Recordá lavarte las manos Frecuentemente con jabón Usá tu mano No dominante Para tocar picaportes Canillas Y en el transporte público Porque es muy difícil Que luego te toques la cara Con esa mano Tapate la boca Con tu antebrazo Al toser o estornudar En nuestras manos Está la protección Lavándolas Nos cuidamos entre todos Rexona no te abandona Desde el Banco Ciudad Estamos presentes Y sabemos que Trabajando juntos Vamos a salir adelante Es por eso Que otorgamos Nuevas líneas De descuento de cheques Y préstamos para pymes Con TNA desde 20% Además Como siempre Todos nuestros clientes Pueden seguir haciendo Sus operaciones Por los canales digitales Y las consultas En las redes sociales Hagamos todo Desde casa Nos vemos online Consulta en BancoCiudad.com.ar Banco Ciudad E quiere ver crecer Oferta para cartera comercial Costo financiero Total efectivo anual Con IVA 24,49% IVA sobre intereses 10,50% Tasa nominal anual Fija 20% Tasa efectiva anual 21,94% ¿Sabías que el 95% De los alimentos Que consumimos Vienen de la tierra? ProFertil Vida Para nuestra tierra Redlink Servicios tecnológicos Para una vida Más fácil Tecnoacero Soluciones metálicas Para sus techos Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar Pasión por lo que hacemos Ese nuestro mejor ingrediente Las medialunas del abuelo 19 años de compromiso Estamos dando un paso más Para superar todo esto Del primero al 17 de julio Por favor Quedémonos en casa Gracias por este esfuerzo Cuidarte Es cuidarnos Buenos Aires Ciudad